Salmo 73 Salmo 73 Salmo 73 Después dice el texto, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Qué quiere decir? Pues sencillamente que tenemos que creer en Él, confiar en Él. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en algo, es porque confiamos firmemente que se logrará. Nuestra mente, nuestra actitud está completamente segura. Y pues aún más, si Dios está detrás de todo esto, creemos que se cumplirá. Si la mano de Dios se está obrando, se cumplirá y nos irá bien. Y finalmente dice el texto, para contar todas tus obras. Cuando tú te acercas a Dios, vas a ver todas las cosas buenas. Tu vida estará mejor y darás testimonio de esas cosas. Podrás compartir con los demás cuán bueno es Dios. Qué hermosa palabra. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Un versículo antes de este, en Salmo 73, 27. Dice así, Porque he aquí, porque he aquí, porque he aquí, los que se alejan de ti, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Por favor, sigue escuchando. Quizá empecé con el versículo 28, que se llamaría la atención de muchos. Porque todos queremos el bien. Queremos escuchar algo bonito, algo que nos va a ayudar. Pero cuando la palabra de Dios, cuando la palabra habla a nuestras vidas directamente y nos confronta, ya no queremos escuchar. Pero la palabra que nos confronta es más edificación para nuestras vidas. Nos traerá bien para nosotros. No tengas miedo. Obedece la palabra de Dios. Acércate a Él. Amigo, la palabra de Dios te lleva a la salvación, a la salvación de tu alma. Dios quiere que te acerques a Él y verás que te irá bien. No sigas alejado porque perecerás. Es mejor decir, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Gracias por escuchar palabra espiritual. Mi nombre es Carlos Ambriz. Dios te bendiga.